¿Estás ahí? Sí. Talina, vine a anunciarte que tus ancestras te están llamando. He sido bendecida de venir a Santiago. Me ha llamado esta tierra. No es por nada. A los que venimos es porque nos llaman, ¿no? Así es. Las cosas que yo hago están muy ligadas, ¿no? A la tierra. Sobre todo a los animales. Mis discos. Siempre cuento historias. Es lo que me caracteriza, ¿no? Como timpana. Y siempre hay un animal que acompaña al personaje principal. En el primer álbum era un perro. Es la nobleza, ¿no? La sabiduría. Y aquí es el colibrí. En Guandena. El espectáculo que traje acá. Y el colibrí, pues, es magia, ¿no? Es magia, magia pura. Entonces, yo creo que sí, el colibrí nos trajo para acá también. Porque es un guía siempre del personaje principal. Y lo he deseado mucho. Estábamos hospedados en Roboré y cuando veníamos para acá, veíamos al horizonte el cielo negro y una lluvia fuerte. Cuando llegamos a Santiago estaba todo mojado y todos preocupadísimos. Porque, nada, pues había llovido después de mucho tiempo. Y había la posibilidad de que cancelemos el evento en el órgano, ¿no? En el mirador. Pero no. Todo se abrió. Y salieron las estrellas y salió una luna roja que nadie se explica qué fue. Y el escenario bellísimo, en un lugar verde, como siempre quisimos. Y sentir eso, ¿no? Sentir como esa fuerza, toda esa... Todo esa... Eso magistral que estaba al fondo de nosotros. Era como que algo que también nos sostenía y venía con fuerza a agarrarnos desde abajo. Decirnos, bueno, bienvenidos, ¿no? Los estábamos esperando. Yo creo que están muy conectados todos. De hecho, tienen otra energía la gente que está conectada con la naturaleza. Y que le tiene mucho respeto también, ¿no? Y la cuida y la conserva. Yo respeto mucho eso y admiro muchísimo eso de la gente de acá. Es otra, otra, otra energía. Y uno, uff, agradece mucho eso también para reconectarse uno mismo también, ¿no? Con eso. Con ese respeto, con esa admiración. Me llevo todo lo verde. Me llevo la... La sabiduría de... De esta naturaleza, ¿no? Que es fuerte también, ¿no? O sea, la naturaleza es, pues... El respeto, ¿no? Porque no es así como, ay, qué bonito y lo ves, ¿no? O sea, entrarte ahí, ya empiezas a ver, ¿no? Cómo sería sobrevivir, ¿no? En la naturaleza. Es... ¡Wow! Entonces me llevo mucho respeto, me llevo mucho amor y sobre todo mucha inspiración. Para hacer más, más canciones. Y para mí, conservarte es muy importante. Es muy importante unir lo que es la naturaleza y el arte, ¿no? Porque yo creo que el artista no... Yo, al menos, no sé de dónde me inspiraría más que de esto, ¿no? Creo que conservarte este festival tiene que ser un patrimonio nacional. Insisto. Debería ser un patrimonio nacional este festival. Es muy importante que conserve el festival arte, cultura y medio ambiente. De las horas vividas ayer, cuando estabas tan cerca de mí... Por eso además, creo que le dicen, ¿no? La antesala al cielo, o sea, es como que tiene un aura en el mismo lugar que, claro, que te hace convivir en amistad, aunque sea por tres días, ¿no?